Vamos a continuar, ustedes saben que hoy variamos un poco el orden, la dinámica de los comentarios por la entrevista de Don Celso Marrancini, vamos a continuar con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea, Alfredo de la Cruz. Qué abuso, las cosas que se dicen aquí backstage son interesantes, no se apuren que ustedes van para allá, hoy soy yo que ando con los 47, disfruten sus treinta y tantos, bendecidos todos, y van para allá todos. Miren señores, gracias a Dios por un día más, gracias a los ejecutivos de este medio por permitirnos ser parte de este hermoso proyecto que se llama El Rumbo de la Mañana y pertenecer al holding de medios de comunicación de RCC Media. Esta majestuosa cabina creo que es un premio para toda la parrilla que tiene esta grandiosa emisora, todos los distintos programas que aquí confluyen desde la mañana con Carlos Peña, ¿verdad? Hasta el final. Creo que es un reconocimiento por parte de los ejecutivos de este medio al trabajo que se está haciendo en todos los programas. Gracias a todos los técnicos también que siempre nos ayudan, Friendly, el amigo Isidro. Felicidades a todos los locutores. Miren, profesor Elby, a los que nos gustan las notas deportivas, Fernando Tatis está a tres días de regresar a la Gran Calpa. Ya se despidió de las ligas menores donde aparentemente mostró unas formas, es decir, está en forma, parece, físicamente. Ustedes saben que esta persona, este muchacho viene. Yo publiqué una serie que se llamaba no sirve en mis redes sociales. Muy incómodo por él porque viene este joven de la firma de un contrato de 340 millones de dólares. Un superlotado. Un superlotado. No importa lo que usted diga. Un tramposo, la verdad, que usted no quiere que diga. Usted quiere tapar a todos los dominicanos, un tramposo. Cogió un triple A ahora en la rehabilitación. Mató, mató. No, mató, no. 538 batimos. Pero un tramposo. Pero un tramposo. Sin necesidad. Sí, pero Manuel. Manuel, yo que le di con una soga, ya. Es un tramposo. No importa. Usted quiere tapar a los dominicanos. Es un tramposo. Igual que el otro que daba unos brincos. Igual que el otro que daba unos brincos y va a ir loco. Otro tramposo. Manuel no jugó ni taquilo. No, no, claro. Oiga, profesor. Todo el que jugó béisbol sabe que usted puede meter en un camión de esteroides. Y si no hay talento, no hay talento. Y si no hay talento, no hay nada. Claro que no. Pero es que estoy diciendo yo. Pero es que estoy diciendo yo. Usted tiene que tener talento. Ese muchacho no tiene necesidad de eso. Tiene talento. Pero un tramposo. Usted dice el tramposo. Si de verdad las grandes ligas se sinceraran. Si se sinceraran. En todas las épocas de Baby Rua hasta aquí han usado trucos. Claro. Han usado ventajas. Han hecho trampa a todo el mundo de una manera u otra. Pero después que está prohibido que hay trampa. Bueno, Manuel, tú eres el seguidor de la doctrina de Jesucristo. ¿De quién? ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿Hombre ateo? Negativo, maestro. Bueno, mira, yo soy. Yo soy. Yo tengo una relación personal con Dios. Sí, bien. No soy seguidor de nadie. Tú no crees en el arrepentimiento y en el perdón de los hombres. Claro que sí. Entonces vamos a concederle a ese muchacho el arrepentimiento porque yo lo golpeé muchísimo. Está bien, es un tramposo. Cometí un error. Tú no has cometido errores. Claro, claro. Creo en eso. Entonces todos hemos cometido errores. Yo lo he golpeado mucho. Entonces vamos a esperar que este muchacho haya madurado un poco del error porque, oye, se trata de un joven que tiene un contrato de 340 millones de dólares que no respetó ni a los ejecutivos que decidieron darle ese contrato ni a la fanaticada que lo esperaba. Entonces yo pienso que yo debo de poner yo mismo las armas sobre ese muchacho y augurarle un reencuentro en la Grandes Ligas para bien de él y de su fanaticada. ¿Tú entiendes? Entonces, ese muchacho, ustedes saben que vino primero del asunto del accidente que le ocultó a los ejecutivos y luego que se perdió esa temporada por el restablecimiento de una mano que se lesionó, es un bendito full wheel. Oye, y respetando una inversión de 340 millones de dólares que mucha gente dice, ah, pero él no tiene vida. No es que él no tiene vida. Sí, pero tiene que respetar eso dentro de la juventud. Como lo han respetado, pero como lo han respetado otros profesionales a pesar de la juventud. ¿Cuánto le dieron a Maitrao? ¿Y lo ha respetado? Bueno, pero tiene que respetar. Claro, sí. Otra cosa. Sí, que güey, muchas veces. Pedro fue joven también. Decía el señor Marrancini, somos insular. De una manera elegante de decirlo. Pero qué insulso, eh. Pedro es insular también. Bien, bien. Pero no le dieron todo ese dinero. Bueno, pero. No, que es una estrella, un individuo que respeta lo que hace. Sí, pero puede decir que Pedro, para convertirse en lo que fue, tuvo que lo votaran, lo denigraran. Lo bajaron de una guagua. Y Ramón le dijo, si tú no tuvieras la comida segura ya, tú estuvieras aguantando. Y ahí decidió coger el bulto y se convirtió en el mejor pinche que hemos tenido en las grandes líneas. Es injustificable o injustificable. Mira cómo anda el otro que vendiendo medicina. Es droga que vende. ¿Qué medicina? Lo cierto es que está de vuelta. En otro orden también, yo quiero recordar que el día 15 cumplió, se cumplió 10 años del fatídico día del atentado de la Maratón de Boston. Y por eso, en el día de ayer lunes, cuando se inauguraba la Maratón, para orgullo de nosotros los dominicanos, el gran mariscal era David Ortiz. Se recuerda que ahí habían dos jóvenes de origen checheno, apellido Sarnaef, Tamerlan y Soncar. Uno murió abatido y el otro se salvó, fue condenado a muerte, se revocó la condena y está preso en una cárcel. Mientras tanto, no sé cuál sería ya la suerte, si está a cadena perpetua. Pero lo cierto es que hay que destacar que ese gran dominicano nuestro, que tiene también un puente, ¿verdad?, con su nombre, David Ortiz, Salón de la Fama, que ustedes recuerdan aquel discurso, profesor, en aquel momento, en el juego de Boston, donde esta persona llamaba a levantar el ánimo de Boston, que se encontraba con el ánimo en el suelo, porque había más de 300 personas heridas y muchas personas tan mutiladas, y donde murieron tres personas por ese atentado, de esos dos jóvenes de origen checheno, que en ese maratón que se celebra en Boston, eso fue a las 2 de la tarde, 2.40 de la tarde, en el 2013, sucedió aquello con unas ollas que prepararon ellos. Pero, nada, ese es el mundo y esa es la resiliencia que tienen que tener todo el mundo y los pueblos para levantarse de esos momentos y seguir adelante. Miren, en el día de ayer, yo me incomodé bastante. Yo, incluso, cuando hablé de ese tema, hasta tembló la tierra, donde yo hablé de ese tema, a esa hora. Ustedes saben que ayer hubo un movimiento telúrico aquí en República Dominicana. Ustedes saben que le causa mucha indignación a uno ver cómo los recursos de nuestro pueblo son dilapidados de forma y misericordia frente a la miseria de tanta gente. Sale a la opinión pública en el día de ayer, ¿cómo? Y eso no lo han resaltado muchos medios, eso lo encontré yo en el periódico Listín Diario y yo vi que nadie se hizo eco de ese asunto, pero era triste, es triste ver, es triste saber que un hombre que duró varios años como... que por eso es que mucha gente le tiene odio al PLD, por personas como esta que voy a mencionar, que es Gabriel Castro, que en una discusión de nosotros ayer, someramente, cuando estábamos dando la noticia, yo lo mencioné, pero no lo abordamos el tema. Gabriel Castro fue un histórico presidente de la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de los gobiernos del PLD, Gabriel Castro. Se mantuvo ahí. Y luego de ahí, como danilista, Danilo Medina lo nombró como superintendente del mercado de valores. Y de este gobierno, aparte de los años que duró con Danilo Medina, de este gobierno, duró dos años más. Es decir, que es un tipo que ha vivido bien toda la vida. Un tipo que ha estado ligado a la política y siempre ha ocupado cargos públicos. Y es irritante como este presidente, este presidente de la República, tiene un festín con los fondos públicos y se ha prestado desde hace días a dar un concierto de pensiones. Ustedes vieron que yo traje aquí a colación la pensión que se le otorgó mediante decreto, es decir, una pensión especial por una disposición de un decreto a la esposa de Marino Zapete de 190 mil pesos. Se le otorgó una pensión. Luego, el festival no paró y pudimos ver que entonces a Francisco Peña es alcalde de Santo Domingo Oeste, un hombre que también ha durado mucho tiempo administrando la cosa pública y que no es un hombre que está de misericordia de nadie, pero que días antes ya se había juramentado con ese partido, con el PRM. Parece que el pago fue esa pensión de 150 mil billetes. Y ahora leo yo como este hombre olímpicamente a una persona que ya yo esbocé el background de él. Viene de estar en el Ayuntamiento del Distrito Nacional como presidente de esa sala capitular. Ustedes saben lo que pasa en toda esa sala capitular, que no hay un uso de suelo que no traiga consigo la ración del BOA para la construcción de una plaza, de un edificio, de una casa, de un apartamento. Oye, de lo que sea, ustedes saben el dinero que se maneja en esas salas capitulares y más la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Es decir, ese señor Gabriel Castro no es un pobre de solemnidad. Entonces, este hombre, el señor presidente actual de la República, como nosotros somos un Estado rico, le pone una pensión de 200 mil billetes a el ex superintendente del mercado de valores que tiene ahí de manera interrumpida más de 10 años, 10 años, 8, 10 años. 8 de Danilo, 2 de este. Oye bien, de 200 mil pesos. Es un abuso porque contrasta con la gran cantidad de hombres y mujeres que han trabajado a través de tantos años en la administración pública. Por ejemplo, el papá mío duró casi 30 años, unos 28, 26 años, y no tiene una pensión y su último cargo fue juez. Oye esto. Entonces, pero yo no voy a hablar por mi padre, no. Yo voy a hablar por los cientos y cientos de maestros, de agrónomos, que ustedes vieron el abuso al que fueron sometidos a la actual dirigencia de Lampa de manera arbitraria en la fuerza política de este gobierno encabezada por Inver Cruz. Le arrebataron el poder y habiendo recursos incoados en los tribunales para dirimir ese asunto, pero es como sea. La gran cantidad de militares de los distintos estamentos castrenses del ejército, de la guardia, de la guardia, del ejército, de la policía nacional, de la marina de guerra, de la fuerza aérea que gana miseria. Que antes la policía nacional, usted lo retiraba, a los tres meses le daban su dinero, ahora tienen que esperar más de un año porque parece que se han esfumado los fondos de la policía nacional por ese concepto, que eso es un maldito abuso. Entonces, eso es ignominioso, que se agarren los recursos públicos de este país para ponerle 200 a un vulgués, ya que se ha vulguésado con el poder como Gabriel Castro. Yo a ese tipo no lo conozco, a ese señor yo no lo conozco, pero eso tiene que llenar de vergüenza y tiene que haber un pare para ese festín que lleva con los fondos públicos, este presidente dándole pensiones a gente que no la necesitan. Por último, permíteme abordar este tema ya, Isidro, y los compañeros aquí que están en el panel. Yo voy a volver ahora mismo sobre Adolfo Pérez. Sobre Adolfo Pérez voy a volver. Oye, pues ese amigo está del diablo, pero lo que él está haciendo es criminal. Considéralo. Él es lo que es un criminal. Oigan esto, señores. ¿Y por qué? Yocatas Reyes. Pero es que él no entrega eso. Yocatas Reyes. Alguien tiene que darme la respuesta. Pero no es él. Pero que la dé a alguien. Pero no la dé a usted. Pero es que no la dé a él. Es lo que hace comprar. Yo no le creo ni a él. Eso es salud pública. No le creo a salud pública. Ah, pero ni le creo a usted tampoco. Ni a usted tampoco le creo. Ah, pero usted tiene que decir quién es, porque no es él. Alguien tiene que darme la respuesta. Bueno, que es salud pública. Vamos arriba. Retrate lo que usted dijo de Adolfo. Porque no es él. Él compra y ya. Vamos a poner el tema. Yocatas Reyes es una dominicana de 39 años de edad que necesita el medicamento Darsalets. Del cual se ha visto impedida de conseguir porque tiene ocho meses esperando su turno en la lista del departamento de alto costo de esos medicamentos para su quimioterapia. Esa pobre jovencita. Yo no sé de quién es la pelota. Yo voy a tomar la palabra que dice mi hermano y el coordinador, Elby Castillo, que es hermano mío. Gracias, gracias. Yo no sé de quién es la pelota, pero alguien tiene que darle una respuesta porque supuestamente cuando ese programa que funcionaba muy bien sin ningún tipo de problema en el pasado gobierno, eso no era un dolor de cabeza, los medicamentos de alto costo. En un país que maneja un presupuesto para este año de 1.470.000 millones de pesos. Eso es una ignominia que esa dominicana esté pasando trabajo para sobrevivir en su quimioterapia porque se estén tirando la pelota y nadie sabe quién es responsable finalmente de que los medicamentos de alto costo no lleguen a las personas necesitadas. Yocata de 39 años está rogando públicamente, está clamando en un desierto y nadie le escucha porque ese programa de medicamentos de alto costo del gobierno del cambio que da pensiones de 200.000, 190.000 y 150.000, no le puede comprar su medicamento. Ojalá que Dios lo perdone a todos los responsables de ese abuso.